Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Consagración a San José, día 6 Ven Espíritu Santo, y envía desde el cielo un rayo de tu luz. Ven Padre de los pobres, ven a darnos tus dones, ven a darnos tu luz. Consolador lleno de bondad, dulce huésped del alma, suave alivio de los hombres. Tú eres descanso en el trabajo, templanza en las pasiones, alegría en nuestro llanto. Penetra con tu santa luz, en lo más íntimo del corazón de tus fieles. Sin tu ayuda divina, no hay nada en el hombre, nada que sea inocente. Lava nuestras manchas, riega nuestra aridez, cura nuestras heridas. Suaviza nuestra dureza, elimina con tu calor nuestra frialdad, corrige nuestros desvíos. Concede a tus fieles, que confían en ti, tus siete sagrados dones. Premia nuestra virtud, salva nuestras almas, danos la eterna alegría. Amén. Aleluya. Santísima Trinidad, un solo Dios, ten misericordia de nosotros. San Pedro Julián Eymard decía, San José es cabeza de la Sagrada Familia, padre de la Trinidad terrena, que es muy parecida a la Santísima Trinidad Celestial. La Santísima Trinidad es una familia, una familia santa, que desea que tú seas miembro de ella. Para hacer esto posible, ha establecido una réplica trinitaria en la tierra, una Trinidad terrena. La Trinidad en la tierra está formada por Jesús, María y San José. En cierto sentido, ellos son la primera iglesia. Pertenecer a esta familia te preparará para participar de la familia eterna de Dios en el cielo. San José es el padre de la Trinidad terrena. Muchos santos han comparado la Trinidad terrena, Jesús, María y José, con la Trinidad Celestial, padre, hijo y Espíritu Santo. Por supuesto que la comparación tiene sus limitaciones. María y José no son divinos, y el Espíritu Santo no es una madre. Sin embargo, la comparación es importante porque nos enseña algo sobre la familia trinitaria de Dios. San Francisco de Sales nos ofrece una gran reflexión sobre este tema. Él escribió, No hay duda de que San José fue revestido con todos los dones y gracias necesarias para el cargo que el Padre Eterno quiso encomendarle con respecto a todas las necesidades domésticas y temporales de Nuestro Señor y la dirección de su familia formada por tres personas que representan para nosotros el misterio de la adorable Santísima Trinidad. No es que haya una verdadera comparación en este respecto, excepto en relación a Nuestro Señor, quien es una de las personas de la Santísima Trinidad porque los otros eran criaturas. Con todo, podemos seguir afirmando que fue una Trinidad terrena que representaba, de alguna manera, a la Santísima Trinidad. En esta afirmación, San Francisco de Sales nos enseña una verdad muy importante articulando hermosamente que la Trinidad de Nazaret, Jesús, María y José, representa la Trinidad Celestial, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que, por lo tanto, se compone solo de tres personas. En otras palabras, Jesús no tuvo ni hermanos ni hermanas biológicas y esto es lo que la Iglesia Católica siempre ha enseñado. Pero la Iglesia también ha enseñado siempre que la Trinidad Celestial y la Trinidad terrena desean que seas miembro de su familia a través de la adopción. Hay que aclarar, sin embargo, que jamás serás una persona divina. Tú y yo no somos Dios y jamás lo seremos. Pero Dios quiere atraernos hacia su vida familiar trinitaria y divina mediante la adopción espiritual, lo cual sucede cuando somos bautizados. Como miembros del Cuerpo Místico de Cristo, que es la Iglesia, quedamos insertados en la Familia Eterna de Dios, la Sagrada Familia, y esta participación nos prepara para pertenecer a la Sagrada Familia Celestial. Si quieres ser miembro de la Familia Trinitaria Celestial, tienes que ser hijo de San José en la Tierra. San José, tu padre espiritual, te ayudará a convertirte en un verdadero hijo del Padre Celestial. San José te enseñará a amar, a rezar, a hacer sacrificios y a trabajar. Te enseñará a hacer la voluntad de Dios. El camino al cielo se construye con virtudes, y San José te dará un ejemplo paternal de santidad. Con su santa asistencia, tu transición a la Trinidad Celestial será fácil. Pertenecer a la Familia de Nazaret, aceptando a San José como tu padre, a María como tu madre, y a Jesús como tu hermano, es la forma más segura, fácil y rápida de permanecer a la Familia Trinitaria Celestial. El Beato Guillermo José decía, ¿Qué honor fue para San José entrar en alianza con la Familia del Padre Celestial, convertirse la tercera persona de la Trinidad creada? Oración a San José del Papa León XIII A ti, bienaventurado San José, acudimos en nuestra tribulación, y después de implorar el auxilio de tu Santísima Esposa, solicitamos también confiadamente tu patrocinio. Por aquella caridad que con la Inmaculada Virgen María, Madre de Dios, te tuvo unido, y por el paterno amor con el que abrazaste al Niño Jesús, humildemente te suplicamos, vuelvas benigno tus ojos a la herencia que con su sangre adquirió Jesucristo, y con tu poder y auxilio, socorras nuestras necesidades. Protege providentísimo custodio de la Sagrada Familia, la escogida descendencia de Jesucristo. Aparta de nosotros, Padre amantísimo, toda mancha de error y corrupción. Asístenos propicio desde el cielo, fortísimo Libertador nuestro, en esta lucha contra el poder de las tinieblas. Y como en otro tiempo libraste al Niño Jesús del inminente peligro de la vida, así ahora defiende a la Iglesia Santa de Dios de las acechanzas del enemigo y de toda adversidad. Y a cada uno de nosotros, protégenos con tu perpetuo patrocinio, para que a ejemplo tuyo y sostenidos por tu auxilio, podamos santamente vivir, pedosamente morir, y alcanzar la eterna bienaventuranza en el cielo. Amén. Oh San José, que con amor trabajaste la madera para en esta vida, vida pasajera, a tu familia el pan de cada día proveer. Oh San José, ahora en el cielo con Cristo, que extendido en el madero, en el que vida eterna el hombre dio, enséñanos a reconocer en el quehacer de cada día, el camino hacia Dios. Primer Misterio La Anunciación a San José Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentación, antes bien líbranos del maligno. Amén. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos, traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. Jesús, José y María, os doy el corazón y el alma mía. Segundo misterio, el nacimiento de Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentación, antes bien líbranos del maligno. Amén. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos, y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos, y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. Jesús, José y María, os doy el corazón y el alma mía. Tercer misterio, la circuncisión y la atribución del nombre de Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentación, antes bien líbranos del maligno. Amén. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. Jesús, José y María, os doy el corazón y el alma mía. Cuarto Misterio La Presentación en el Templo Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentación, antes bien líbranos del maligno. Amén. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos, traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. Jesús, José y María, os doy el corazón y el alma mía. Quinto Misterio. La huida a Egipto. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentación, antes bien líbranos del maligno. Amén. San José, custodio protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. Jesús, José y María, os doy el corazón y el alma mía. Sexto Misterio El regreso a Nazaret Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentación, antes bien líbranos del maligno. Amén. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. Jesús, José y María, os doy el corazón y el alma mía. Séptimo misterio. El niño Jesús, perdido y hallado en el templo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentación, antes bien líbranos del maligno. Amén. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos, traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. Jesús, José y María, os doy el corazón y el alma mía. San José, modelo y patrono de los amantes del sagrado corazón de Jesús, ruega por nosotros. San José, modelo y patrono de los amantes del sagrado corazón de Jesús, ruega por nosotros. San José, modelo y patrono de los amantes del sagrado corazón de Jesús, ruega por nosotros. Acordaos, oh casticismo esposo de la Virgen María y amable protector mío San José, que jamás se ha oído decir que ninguno haya invocado tu protección e imperando tu auxilio sin haber sido consolado. Lleno pues de confianza en tu poder, ya que ejerciste con Jesús el cargo de Padre, vengo a tu presencia y me encomiendo a ti con todo fervor. No desechéis mis súplicas, antes bien acógelas propicio y dígnate acceder a ellas pedosamente. Amén. Letanías a San José Señor ten piedad Señor ten piedad Cristo ten piedad Cristo ten piedad Señor ten piedad Señor ten piedad Cristo óyenos Cristo óyenos Cristo escúchanos Cristo escúchanos Dios Padre Celestial ten misericordia de nosotros Dios Hijo Redentor del Mundo ten misericordia de nosotros Dios Espíritu Santo Ten misericordia de nosotros Santa Trinidad Un solo Dios Ten misericordia de nosotros San José Ruega por nosotros Insigne descendiente de David Ruega por nosotros Luz de los Patriarcas Ruega por nosotros Esposo de la Madre de Dios Ruega por nosotros Casto Guardián de la Virgen Ruega por nosotros Padre Nutricio del Hijo de Dios Ruega por nosotros Celoso Defensor de Cristo Ruega por nosotros Jefe de la Sagrada Familia Ruega por nosotros Ruega por nosotros José Justísimo Ruega por nosotros José Castísimo Ruega por nosotros José Prudentísimo Ruega por nosotros José Fortísimo Ruega por nosotros José Obedientísimo Ruega por nosotros José Fidelísimo Ruega por nosotros Espejo de Paciencia, ruega por nosotros Amante de la Pobreza, ruega por nosotros Modelo de Obreros y Artesanos, ruega por nosotros Gloria de la Vida Doméstica, ruega por nosotros Custodio de las Vírgenes, ruega por nosotros Amparo de las Familias, ruega por nosotros Consuelo de los Atribulados, ruega por nosotros Esperanza de los Enfermos, ruega por nosotros Patrono de los Moribundos, ruega por nosotros Terror de los Demonios, ruega por nosotros Protector de la Santa Iglesia, ruega por nosotros Padre de nuestra Familia, ruega por nosotros Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo, perdónanos Señor Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo, escúchanos Señor Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo, ten misericordia de nosotros Le nombró administrador de su casa y príncipe de toda su posesión San José, protector nuestro, ruega por nosotros Oh glorioso San José, esposo de la Virgen Inmaculada Obténme una mente pura, humilde y caritativa Una perfecta resignación a la Divina Voluntad Sé mi guía Padre, y modelo a través de la vida Para que pueda ameritarme morir como tú moriste En los brazos de Jesús y María Amén San José, ruega por nosotros Concédenos una vida justa y una muerte santa En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo Amén Alabado sea nuestro Señor Jesucristo Amén